Creo que voy a hacer un hall de rebajas Os hago un pequeño room tour de esto El salón no era como a esa hora, nada Mirad la torrecita Niños ahí abajo Como está el Uber entero de plástico Luego las 3 en punto, o sea, voy con la hora a pegar el culo Hace como muchos años La vista es súper bonita Solo podemos estar 5 personas Yo diría que estoy bien, pero no lo sé No, 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 no Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es jueves 16 de julio Son las 9 de la mañana Nos levantamos, desayunamos, pausa aquí Y yo no os quedo el paseo esta mañana Luego me va a tocar dar un largo paseo hasta el láser Porque hoy tengo láser Y nada, ahora me voy a subir arriba, a la parte de arriba del edificio Que los que hayáis visto el house tour Que hice el año pasado Que por cierto, estoy pensando en hacer un house tour Decidme si os interesa porque creo que la casa ha cambiado un montón En plan, la habitación no era como es ahora El salón no era como es ahora Nada, la terraza no estaba No sé, me parece que la casa ha cambiado un montón Así que dejadme si os interesa ese vídeo en los comentarios Y nada, me voy a subir arriba A una zona que hay como común Para ponerme a trabajar Porque cuando acabó la cuarentena Deseando salir de casa me subía bastante O dejé de subir Y ayer por la tarde me subí toda la tarde Ahí como hasta las 8 Para terminar el vídeo que se va a subir el domingo Y me he cundido tanto Que digo, pues así me subo Y me cunda Voy a coger aquí mi ordenador Los auriculares Las llaves Y yo creo que ya está Vámonos El caldador importante Mira, aquí tienen esto para limpiar Y fan sanitizer Y bueno, eso está un poco vacío Es buena señal porque la gente lo usa Voy a cogerlo para limpiar mi zona Ya tengo aquí mis cosas La botella de agua El teléfono Los auriculares Y el ordenador Que es básicamente lo único que necesito Os hago un pequeño room tour de esto Se entra por ahí Aquí tienes esta cocina Puedes reservar Puedes traer aquí amigos Rincón de lectura Que está como muy agústico aquí Esto me parece como un poco cafetería Pero me encanta Esta mesa alta me gusta mucho Y luego si vienes por aquí Aquí tienes para poner música y cosas Este mini cine con la televisión grande El sillón grande Y luego por aquí fuera La terraza Que es donde estuvimos el otro día Haciendo barbacoa con sim ring Y por aquí por este lado Más mesitas Que por esta nunca nos hemos sentado La verdad Ese es el room tour de este sitio Mira si salimos La vista es súper bonita Está súper a gusto Lo único que por ahí No sé si veis Hay una autovía Y hay bastante ruido Entonces para trabajar No es lo más cómodo Sobre todo para mí Que trabajo pues eso Con vídeos Tengo que escuchar audio Poner la música Poner todo Voy a ponerme las pilas Que a las once y pico Se me ha hecho tarde en realidad Como me tengo que ir A cambiarme de ropa Irme a barres Y tengo a las doce barres Y a las tres el láser Y luego os cuento el láser Cómo me está yendo Qué es lo que me gusta Y lo que no Acabo de salir de casa Estoy yendo para barres Son las doce menos algo Tengo clase a las doce Y no lo he dicho por aquí Porque no había grabado vlog todavía Abrieron el estudio Como hace tres semanas o así Y he empezado a ir esta semana Solo podemos ir cinco Por clases Más la profesora Y ahora cuando llegue Si puedo Lo grabo con el teléfono Como lo han puesto todos Los cuadritos y todo Y la verdad es que estoy Encantada de estar de vuelta Sobre todo porque disfruto Mucho más las clases Hechas en el gimnasio Con todo el equipamiento Y todo Más que en casa Que muchas veces Haciendo las planchas Yis me ponía debajo O yo que sé Pau con su reunión En fin Que al final Pues es un espacio Que está reservado para eso Y que te gusta estar ahí Y la profesora y todo Ayuda un montón Y bueno Muchísimo más tranquila Porque al principio Sí que me daba cosa Volver Y ahora que ya estoy yendo Y veo que te toman La temperatura al entrar Que entras de uno en uno No puedes moverte Por el estudio libremente Que te vas a tu sitio Desde que entras Y punto El uso obligatorio De la mascarilla No sé Como que me da seguridad Y estoy muy contenta De estar de vuelta No sé si vosotros Habéis empezado A ir ya A vuestros gimnasios Dejadme en los comentarios Como estaba siendo Vuestra experiencia Sé que en Granada Sí que han abierto algunos Porque mi madre también Está yendo Y también han tomado Medidas de seguridad Mira Me he duchado Me he vestido Me he peinado Me he hecho estas trenzas Porque tenía el pelo Que ni fu ni fa No sabía si ducharme Si lavar O sea me he duchado Obviamente Pero no sabía si lavármelo Si no lavármelo Porque ahora Pretendo ir y volver andando Sé que voy a sudar Que se me va a ensuciar Entonces digo Bueno me lo recojo Y por no verme otra vez Con esa coleta aquí O con esa coleta aquí Digo voy a probar Hacerme trenzas Que antes Bueno antes Hace como muchos años Me hacía trenzas Así que bueno Me la he hecho No sé si parece que tengo 14 años Pero bueno Mejor 14 que 29 Casi que voy a cumplir Y nada Me he puesto esa faldita Que me compré Cuando fui Bueno en las rebajas De Zara de enero Que me la puse Cuando fuimos a San Francisco En febrero No había olvidado Que la tenía Y me encanta Lo único que está aquí mal Esto Pero bueno No tengo ganas de plancharla La camiseta esta de Target Zapatillas blancas Como siempre Y las trencitas Y ahora estoy aquí Haciendo de comer Que tengo que comer súper rápido E irme al Láser Que lo tengo a las 3 Y tardo como unos 40 minutos En llegar Así que no me voy a enrollar mucho Y voy a ponerme a cocinar Y la ensalada va a llevar Esto que tengo aquí Que es una mezcla Es una mezcla de brócoli Coles de Bruselas Zanahoria Que creo que también lleva Estos son espinacas También mezcladas Con otras hojas Esto es Arugula de esta Español Lo sé Pero no me acuerdo Aguacate Esto que tengo aquí Es farro Tomates cherry Mostaza Y queso cottage Y luego encima Que esto ya me habéis visto Hacerlo muchas veces Esto es plátano Le voy a poner Hamburguesa de esta No sé cuántas tengo aquí Yo creo que solo tengo una Pongo una de Kaley Quinoa Y otra de remolache Aludia Y otra de remolache Y otra de remolache Y otra de remolache Estoy pidiendo un Uber Porque han llamado Mis padres por teléfono Y me he entretenido Con ellos Y con Pavo hablando Así que Estoy esperando Que me recoja el Uber Y llego a las 3 en punto O sea Voy con la hora Pega el culo Al final Todavía le quedan dos minutos Hola ¿Qué estás haciendo? Mira Mira Como está el Uber entero De plástico Y aquí llevan todo esto Para limpiar tu zona Y para limpiarte las manos Y en la otra puerta Igual Acabo de salir del láser Me ha ido muy bien Lo que os quería decir Era eso Que estoy súper 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 Contenta con los resultados Llevo 5 sesiones Me queda una Y las que os habéis dicho El láser ¿Cuántas sesiones Ha habido a vosotros? Porque yo Eso Llevo 5 Tengo 6 Y no sé si voy a tener Que coger más o no Yo diría que estoy bien Pero no lo sé Y ahora obviamente Me voy a ir andando Que antes de contar corriente Corriendo Que he cogido el taxi Porque justo han llamado A mis padres Y me he liado Claro Nos estábamos riendo un montón Estábamos súper agusticos Y digo Leen por saco Al ir andando Hoy ya me volveré andando Y nada Ahora estoy de camino Al centro En lugar de a casa Porque quería comprar Unas cosas que vi En Urban Outfitters Y dije Me da a pesar pedirlas online Como que han abierto La tienda Voy a la tienda Y así me doy un paseíto Y todo Y nada Estoy yendo a la tienda Del centro Porque la que hay En mi barrio No la han abierto Y os voy a enseñar Este caminito Porque siempre que vengo A hacer el Merlaser Vengo por este camino Es súper bonito Justo estoy llegando Al parque En el que está La torre esa Famosa de Seattle Se llama Space Middle Joder Hay un pedazo de fuente Y está apagada Encendiendo ahora justo Que por lo visto Se apague y se enciende Yo siempre la he visto encendida Voy a correr Y os la enseño Es un paseo Bastante agradable Ahora en lugar De tirar para arriba Que es mi casa Voy a tirar para abajo Para ir al centro Pero os voy enseñando cositas Mirad Hay niños ahí abajo Y no sé si escucháis la música Pero la fuente tiene canción Como la de Las Vegas He dicho que se pueden bañar niños Pero hay gente mayor No sé si los veis ahí detrás También con los bañadores Bañándose Mirad Que cañonazos de agua Creo que va en sintonía Con la música Lo de los caños Igual que la del Bellatio de Las Vegas Por cierto Si no habéis visto los vídeos De Las Vegas Molan un montón Siempre que vamos Nos lo pasamos bomba Os recomiendo que vayáis a verlo Tendréis una lista de reproducción Se llama Viaje a Las Vegas O algo así Y ahí lo podéis ver todo Los hoteles Curiosidades La calle Las tiendas Todo Mira esto es lo que os digo Que conforme se va quedando la fuente atrás Me meto en esta sección Que es donde está todo lo que tiene que ver con el Space Needle Es aquí donde vine en Navidad también en los blogmas A ver un pueblecito de Navidad que había montado súper chulo Una vez que cruzo esto Voy andando por diferentes barrios Hasta llegar al centro Mirad la torrecita Y por allí pasa Bueno, ya no Esto que veis aquí Este edificio así un poco más raro Es el Museo de Cultura Pop Y esto que veis aquí Son las vías de un metro No es que sea muy practiquísimo Pasa por el centro Estoy llegando Otra cosa que me habéis visto un montón ver Es Zara Porque a mí no me gusta nada comprar online Zara es súper caro Durante el resto del año Y en la rebaja Es la única vez en la que lo veo asequible Ya llevan un tiempo puestas además Seguramente sean segundas rebajas Así que me voy a pasar a ver si veo algo Súper rápido Porque cierra a las 5 Por todo lo de la pandemia Así que bueno Voy a darme una vuelta Ya que voy a pasar por la puerta Ahora os cuento Si veo algo o no veo nada Mirad el renecito que os decía antes Llega hasta aquí Esta es la última parada Y justo aquí está el edificio de Zara Aún hay tiendas que siguen cerradas y tapadas Pero luego hay otras que están abiertas Como el Nostrom Rack Y aquí Zara Tal cual he llegado a casa Y he estado enseñándole todo lo que me he comprado a Pau Que bueno tampoco es que me haya comprado muchísimas cosas Pero sí me he comprado algunas cosas súper monas Sobre todo sudaderas y jersey Y camisetas Que es lo que yo pues eso siempre llevo Y nada me he duchado Me he puesto el pijama Que es súper agustico Y le he traído a Pau su sorpresa Que le había comprado suches Bueno que yo también he comido Y también chocolate Y ahí veis un Oreo bañado en chocolate Porque le encantan He cogido también algunas cosas de casa En Anthropology Creo que voy a hacer un haul de rebazas Porque así este vídeo no me queda tan largo Así que si os interesa Déjamelo en los comentarios Porque siento que últimamente he hecho como mucho haul Entre todo lo que he comprado para el camping Y así No sé si os interesa o no Déjamelo en los comentarios Ahora pues eso Me he duchado Me voy a poner a editar un ratillo Para el vídeo del domingo Esta mañana no me ha dado tiempo a terminarlo Y me iba a subir arriba Pero ya que me he duchado y todo Para quitarme como el gel ese que te ponen para el láser Y también que he estado sudando Porque al final he estado andando como Dos horas y pico Casi tres horas Me da mucha prensa vestirme Y me he puesto el pijama Y ya con el pijama Obviamente no me voy a subir arriba Entonces me voy a quedar aquí en el sofá editando Y nada Supongo que ya nos veremos para ahora de la cena Como soy de desastre Que he editado todo este vídeo En el ratillo que ha pasado hasta que hemos cenado Y me ha dicho Pau porque no vamos de camping en el fin de semana Y mientras me he puesto a buscar camping Con toda la ilusión Es que me he olvidado de que estaba haciendo vlogs Y ahora ya me he venido a la cama Voy a cerrar aquí ya este vídeo Que espero que os haya gustado un montón Estoy contenta de que he podido volver a mis sesiones de láser También de que he vuelto sobre todo a barre Que me hace súper feliz Y me da como un montón de energía ahí Estoy contenta de volver a hacer las cosas que hacía antes Déjame en los comentarios Cómo va vuestra vuelta a la normalidad Compartáis el canal con más gente Para que lleguemos a más gente Y seamos más Que cada vez que veo vuestros comentarios Y veo que somos más Me pongo súper contenta Que yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chau 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 Chau